Buenas tardes amigos, estamos una vez más en la sección de entrevistas de Gateway Musical. Para mí es un placer estar con ustedes, mi nombre es Francisco Flores y nuevamente vamos a hacer una entrevista a un músico local, el señor Mascorro. Hermino Mascorro, ¿qué tal? ¿Cómo está? No, pues bien, bien aquí estamos. Vamos a platicar un poquito de los inicios de Musical. ¿Usted de dónde es? ¿De dónde radicaba? ¿Dónde nació? Bueno, yo soy de un ejido que se llama San Joaquín de Soto, del municipio de Aramberio, Nuevo León. ¿Aquí cerquitas? Totalmente ladito, pero ahí nací y de ahí me viene para acá como en el 73, desde el 73 estoy viviendo aquí. ¿La edad más o menos? ¿Era? ¿Mía? Más o menos cuando llega aquí ya. Ah, en ambiente. En Nueva O'Laredo, no, Nueva O'Laredo, cuando llega aquí. No, cuando llegué aquí también tenía 17 años. ¿17 años? ¿Y empieza en la música o ya traía la música de allá en el pueblo o cómo está esa trayectoria? La música siempre me ha gustado, pero allá no, no hay que hacer ningún instrumento. No había, me gustaba cantar más, hasta aquí no hablaré, cuando empecé a tratar de aprender música. Empecé con el 882. ¿Empieza con qué tipo de instrumento? Se ha tocado la guitarra, empecé ahí en el seguro, o sea, había clases de música y va con el profesor. O sea, usted muy barra paul, que todavía anda por ahí. Todavía anda por ahí. Te mando un saludo. Un saludo. Un saludo para mi profe. Soy profe. Ahí estoy también con ahí un poquito. Sí, sí, sí. Está, ha enseñado a mucha gente. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Usted aprende a tocar la guitarra y luego empieza su trayectoria musical? ¿Cómo lo invitan a participar o cómo está ahí? ¿Forma un trío? ¿Entra un grupo? Habernos un poquito de eso. No, pues me conocí con un compadre aquí, un compañero de... En los santos éramos compañeros de trabajo, ahí nos empezamos a conocer. Y ahora es un compadre mío con el que toco y empezamos a ensayar. Acordián y Bajo Sesto. Ahí fue como empecera, cuestión de la música. ¿Y formaban un trío o...? Nada más un dueto. Un dueto. Acordián y Bajo Sesto. Ok, y luego, ¿usted compuso o no? ¿Qué pasa? Sí, empecé a componer y ya tengo algunas composiciones. ¿Se las tocaron en grupos o...? Pues no, 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 las he grabado yo. Tengo usuarios que están allá en YouTube. ¿Tienes discos grabados? Sí, yo tengo como algunos cinco discos grabados. ¿Cinco discos grabados? En aquel tiempo, ¿cómo era ese proceso? O sea, ¿usted lo invitaban o había una compañía o lo hacía independiente? ¿Cómo era el proceso ese? No, lo empecé a hacer... ¿Discos como discos? ¿El EPS? Empezamos con un disco sencillo. ¿De los chicos? Sí, de los chicos de... Pasta que eran antes, ¿verdad? Ah, de pasta. ¿De gruesos? Sí. Y lo hicimos con un ALDPE también, era un club de compositoras que teníamos, aquí en una balada, ahí empezamos y hicimos ese disco. ¿Como independiente? Sí. Ah, ok. ¿Y luego hicieron cuantos ya? En total ya en la suma son cinco. Sí, después saqué un disco, o sea, un cassette, y luego otro, y luego saqué dos discos de... O sea, ya había con un grupo. Y... ¿Y cómo le fue ahí en ese tiempo? Pues es que en realidad no, nunca lo hicimos con... ¿Con la intención de ganar dinero? No, 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 lo hicimos por tu gusto, como quien es. Incluso nosotros pagábamos, ¿verdad? ¿Y ustedes en ese tiempo trabajaba? ¿Usted trabajaba ahí con ese grupo o se desarrolló ahí? No, no, cuando empecé esa grabación, cuando empecé, no tocaba con ese grupo. Ahí nada más como cantante. ¿Y... ¿Y qué era el género que era? Norteo, Norteño, 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 Norteño? ¿Cómo ve el ambiente en ese tiempo? ¿Cómo estaba el ambiente? ¿Estaba bien? ¿Se sentían a gusto? En ese tiempo sí, había más trabajo para los músicos. En la música había mucho trabajo. ¿Ahorita? ¿Actualmente? Ahorita en la actualidad está muy profundo y poco trabajo haciendo la música. ¿Medio peligrosón? Pues más que nada, pero... Como lo que se está viviendo ahorita. La prueba va a ser que grabamos en la sucursal del infierno y pues ya no quisieron que la tocáramos, porque era... que Gobernación no la permitía. O sea, varias canciones polémicas. Sí, porque eso hablaba de lo que está pasando aquí. Pues ya en todas partes porque ya está... Ya está todo contaminado en todo el país. Todo el país. Bueno, entonces ahí entró la prohibición. Sí. Y no quisieron que grabaran o que la cantaran. No, pues que no quieren ya que grabaran, por decir, unos corridos. Ah, ese tipo de canciones. Ahorita lo que estamos corridos, pues para gente de trabajo. Siempre trabajaban nada más, ya no hacemos para hacer tipo de corridos que se hacían antes. ¿Y cómo le va actualmente a la música? O sea, ¿va bien por buen camino o ahí va más o menos o cómo ve usted? Pues vamos bien por la cuestión de la música, porque estamos tratando de invitar a la gente también que se una con nosotros para... Sí, también que no son de la región y que traen otras formas de trabajar y traen otras formas de crear música y son talentos también, que todos son bienvenidos. Aparte en qué es un buen musical, quiero decir que aparte de la música también hay teatro, también hay otras formas de expresión, como la escritura, la pintura. Todos los artistas son bienvenidos y se les va a dar difusión también. No más precisamente la música, en realidad es en general. Son artistas de todos. Teatro, arte, cultura, música. Yo no más corro, ¿qué más nos pueden platicar? ¿Usted con qué artistas ha grabado o ha estado o quizás a lo mejor le han grabado alguna canción? Sí, no, pues he grabado con... Tenía un grupo que se llama El Comando del Aredo. Ahorita ya no estamos trabajando. Se fueron. Se nos fueron con unos tres que fueron para el norte. ¿Volaron? No, ya fallecieron ellos, se deshizo la sociedad. El grupo se deshizo, ya no, 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 ya no. Pero como crecemos adelante, cuando la gana de formar otro grupo y se llevó grabando y todo. Seguí grabando y todo. Seguí grabando, no vamos a partir, ¿sí? Tenemos planos de hacer otro inscrito también. Y de ese tiempo prácticos, un poquito, vamos a regresar un poquito, cuando usted llega aquí a un oredo, empieza con el maestro, a aprender la guitarra, empieza... Ahí, ¿qué pasa? O sea, un grupo empieza ya con los grupos, ya después de los 18, 19, 20 años, ya empieza con los grupos. Sí, no, no, ya para los grupos ya empecé a más tarde que cuando hicimos una asociación de un club de compositores. Y cuando empezamos a hacer planes y a grabar, se volvimos compositores y cantantes de todo para poder sacar ese disco que grabaron. Así que hicimos unas 14 grabaciones. Y... muy bien, Augusto. Nada más que ahí metimos cantantes revueltos, varios cantantes, no un solo grupo, no, varios cantantes y varios compositores. Ahora, a poco, para poder apoyar todas las asociaciones. ¿Qué nos quiere platicar? ¿Qué consejos le quiere dar a las nuevas personas? Y digo nuevas personas porque no digo tantos jóvenes, porque cualquiera puede empezar a aprender a cualquier edad un instrumento, música o crear. Entonces, ¿qué consejos le da a todos en general? No, pues a todos los cantantes, que es un musical que, pues que se venga con nosotros, es una cosa bonita, la música es algo bonito. Que sigo yo ahí, ahí dice uno lo que siente, si tienes gusto, pues te muestra su alegría, si estás triste, pues te la tristeza, lo que sea, pues se dejan hacerlo aquí, como andamos aquí en los clases, todo. Porque en los casos no lo dejan aún, ¿no? Y vaya, vas a empezar con tu ruido. No, 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 que se vengan con nosotros todos, que nos estén viendo canciones. ¿Usted actualmente vive aquí en Nuevo Laredo? Sí, aquí en Nuevo Laredo. ¿Y sigue haciendo música? Sí, hemos sonado música. Bueno, señores, aquí tienen el señor Emilio Mascorro, actualmente músico, cantante y compositor. Así es. Bueno, muchas gracias Emilio, y esperamos en una nueva entrevista. Ok. Gracias, esto fue Que Era Buen Musical.